Cusco se paraliza para el primer gran aniversario del nuevo patrón del requinto nacional. Chinito del Cusco, sí, Chinito del Cusco, estará con los mejores del folclor nacional. ¿Dónde está? Sábado 2, 2 de noviembre, en la cancha de Luis Vallejo Santoni, llega en un concierto exclusivo, el Internacional Cuauberto Abaza, y la sensación de Isalay, el Hilarico, Moisés Allende y Erika Valencia. Las Sabrositas del Agua y Día, Mensajero del Amor, Walter Luis y su requinto sleño, hijo prodigio de Apurima, habrán premios, sorpresas, escenario internacional, sonido potente, efectos especiales y seguridad garantizada. Sábado 2, 2 de noviembre, en la cancha de Luis Vallejo Santoni, al final Cristo Blanco, todos al aniversario del Chinito del Cusco. ¡Te esperamos! Auspician, sonido y luces el chino, chifa el chilo. ¡Te esperamos, complementary y finalizarlos! ¡Te esperamos! ¡Tankos! ¡Te esperamos!